¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa Quien Cará no es el mejor en el que ha trabajado la exesposa de Luis Fonsi, a las televisoras y a López le sirvió para medir la aceptación de los espectadores. Es por eso que para seguir aprovechando su popularidad, preparar un nuevo proyecto. El programa se llama Desiguales y en él, Adamari López estará acompañada de Amara la Negra, Karina Banda, Nancy Álvarez y Migbelis Castellanos, quienes al mero estilo de netas divinas hablarán sobre las inquietudes, los sueños y los problemas que enfrentan las mujeres latinas. Y lo mejor de todo es que ha sido tanto el revuelo que ha provocado la nueva producción en la que se encuentra Adamari, que los altos ejecutivos de Telemundo se volvieron locos intentando acomodar los horarios de sus programas para que el originario de Puerto Rico no les baje la audiencia. Según la plataforma encargada de medir el rating, Ada y sus compañeras tuvieron más audiencia que la competencia a la misma hora, y seguramente así seguirá, porque por más ajustes y cambios que le hagan a En Casa con Telemundo, sus conductoras nunca jalarán tanta gente como la actriz de Alma de Hierro. Porque puede que su programa de concursos no haya sido lo que el público y las televisoras esperaban, pero como su fuerte son los talk shows, en Desiguales la exesposa de Toni Costa podría demostrar por qué es una de las presentadoras más valiosas de la televisión en español. Obviamente en este momento los exjefes de López se han de estar dando de golpes con la pared, porque en lugar de sacarla del matutino hoy día o de renegociar su contrato, la despidieron definitivamente, pensando en que su carrera estaba terminada y que nunca más aparecería en la televisión. Ahora sí, Ada Mari López podría saborear la dulce venganza, porque qué mejor forma de cerrarles la boca a los que la corrieron que triunfando con la competencia, y demostrándoles que a sus 52 primaveras se encuentra en su mejor momento, y que el público la quiere y la sigue más que nunca. ¿Tú qué opinas? Nos vemos en el siguiente Turbo Paparazzi.